Nosotros estamos de fiesta. Estamos de fiesta. Eso cuando dijiste la palabra fiesta, yo dije, nosotros estamos de fiesta también. Porque nuestro director, Tonti Rajevic, cumple 10 años. Hoy cumplió 10 años con nuestra empresa. Un día como hoy, del año 2005, comenzaba a dirigir lo que era un pequeño show diario que había comenzado tan solo dos años antes en el garaje de la casa de Mayela y Orlando Rosales. Su experiencia en el ámbito de la comunicación y las imágenes le dio un nuevo impulso a un show que creció conforme sus consejos y valioso aporte. Saludos, Tonti. Gracias por hacernos la vida más linda cada día que hacemos otro día. Y vale destacar que aparte de ser una persona súper profesional en el área como periodista, nos llena de buena energía todas las mañanas y trae siempre esa sonrisa en el rostro que nos motiva y sobre todo nos aconseja de buena manera y obviamente con la experiencia profesional que tiene. Te queremos, Tonchito Hermoso. Mucho, Tonchi. Destacable la capacidad de Tonchi de aunque estemos con problemas que uno no sabe cómo salir, Tonchi con esa sonrisa siempre nos dice que todo va a salir bien y a partir de su gran capacidad le creemos, confiamos en él y hace que las cosas pasen. Tonchi hace que las cosas pasen. Que no sean 10, que no sean 10, que sean muchos más. Bueno, nosotros les agradecemos mucho por estar aquí. Ahí está, Tonchi. ¡Manda un saludo, Tonchi! ¡Qué grande, Tonchi! Le proponemos encontrarnos. Ahí lo tenemos. Entonces nos dice que nos quedan 7 segundos. Nos tenemos que ir. ¡Chaita, Tonchi! Nos vemos a las 11. Chao. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1